Hola chicos, soy Blonky y hoy os traigo los mejores 15 mods de Fabric para la versión 1.18 Por lo de quédate hasta el final para no perderte ni un solo detalle de esta lista Comenzamos con Mega Parrots, un mod reciente y muy pero que muy chulo que nos añade un nuevo tipo de montura super bonita Y es que se trata de loros gigantes que podremos encontrar repartidos por nuestro mundo Con distintos colores que irán variando según el bioma donde los encontremos Estas nuevas mascotas podremos tamearlas dándoles frutas y probando a subirnos en ellas al igual que hacemos con los caballos Una vez se convierta en nuestra mascota podremos cabalgar mucho más rápido que estos últimos Algo que hace a este mod aún más especial Mythic Mounts es para mi parecer el mejor mod de monturas para Fabric Y es que nos trae una enorme variedad de nuevas criaturas fascinantes para encontrar y convertir en nuestras mascotas Desde murciélagos enormes hasta preciosos dragones Pasando por lagartos, dinosaurios, caballos infernales en el nether De todo vamos tío Además con unos diseños preciosos y unos efectos de sonido muy trabajados Un mod que si queremos dar vida y jugabilidad a nuestro mundo es indispensable Croptopia es un hermoso mod que añade muchísima variedad a nuestro mundo en términos de cultivos Ya que podremos plantar más de 30 nuevas variedades de vegetales, frutas y legumbres Todo con diseños únicos y muy chulos que ayudarán a dar diversidad a nuestros cultivos Además de todo esto, cuando exploremos el mundo podremos encontrar montones de árboles frutales y plantas silvestres que podremos recolectar Algo que sin duda alguna añade un plus en detalle a la aventura Este mod como ya sabéis es indispensable para cualquier de mis series en Facebook Gaming Ya que nos permite poder viajar de una manera instantánea y cómoda a cualquier otra ubicación donde hayamos colocado o activado previamente otra Waystone Lo que hace que no tengamos que volver a pegarnos grandes viajes ni caminatas para ir de un punto a otro Eso sí, para poder viajar grandes distancias, la Waystone nos pedirá niveles a cambio No os veréis más e instalaros este increíble mod que seguro que os va a encantar End Goblin es un mod extensión del Goblin Traders Que nos añade esta vez un nuevo tipo de mercader para el End Este nuevo mercader además de tener un diseño increíble nos da recompensas muy pero que muy OP Como es de costumbre Y es que si tenemos suerte podrá tradearnos ítems con nivel 7 en algunos encantamientos Sí, sí, habéis oído bien Podréis conseguir por ejemplo picos con fortuna 7, eficiencia 7, una locura tío El precio por supuesto no será barato pero vale totalmente la pena Un mod muy chulo que nos ofrece la posibilidad de conseguir un loot muy pero que muy interesante en el End Preparaos gente porque este mod es una verdadera pasada y es que os traigo Icarus Un mod que nos permitirá poder conseguir alas para nuestro personaje Dichas alas serán muchísimo mejores que las famosas elitras Ya que no tendremos que utilizar cohetes para impulsarnos por el aire Tendremos montones de variedades y colores diferentes para elegir Y la rapidez con la que volaremos es superior a la de las elitras Por lo que este mod es increíble para recorrer grandes distancias Yo lo he probado y he de decir que la experiencia de poder volar con alas por el mundo es alucinante Por lo que no esperéis más y probad este mod que os va a gustar sí o sí Modstructures nos añade nuevas e increíbles estructuras para explorar en nuestro mundo Cada estructura acompañada de un gran nivel de detalle que hará de nuestra aventura una más variada e interesante a la hora de explorar Además del aspecto visual cada estructura cuenta de diferentes tipos de mods para que las defiendan Por lo que si buscas bien podrás encontrar cofres llenos de ítems para saquear Y ahora os presento Minecraft Physics El mod definitivo para mejorar la experiencia de nuestra partida en Minecraft Ya que nos añade físicas al juego A partir de ahora al derrotar a un zombie veremos como este cae al suelo e interactúa con todo lo que le rodea O por ejemplo cuando piquemos un bloque veremos como este se desquebraja y cae por el suelo a pedazos Es algo muy similar a lo que vimos en Minecraft Dungeons Y que realmente le da un plus en calidad al juego bastante impresionante Better Nether es el mejor mod con muchísima diferencia para el Nether de todo Minecraft Ya que hará que nuestra experiencia en esta dimensión cambie absolutamente por completo Ya que podremos encontrar nuevos alucinantes biomas, criaturas y bloques Que harán que nuestra experiencia de juego sea más rica y divertida Además de todo esto podremos encontrar incluso nuevas ciudades con bloques increíbles para decorar Pero como más brilla este mod es junto con Amplified Nether Un mod que como su propio nombre indica amplifica nuestro Nether para que se vea mucho más imponente y sorprendente Al igual que el anterior os presento Better End El mod más increíble para esta dimensión Y es que ahora viviréis una experiencia totalmente nueva e increíble explorando el End Ahora podréis encontrar por ejemplo biomas super bonitos e interesantes Que traerán nuevas criaturas y bloques para nuestra aventura Nuevos tipos de portales para regresar al Overworld Y montones tío de cosas más que deberemos explorar Como por ejemplo casas en los árboles Nuevas estructuras Biomas Y mucho mucho más Que tendréis que ver por vosotros mismos Un mod realmente increíble Dragon Loot es un mod que a mi modo de ver debería ya estar implementado en Minecraft Vanilla Y es que podremos mejorar nuestras armaduras, herramientas o armas con un nuevo material Las escamas de dragón Las cuales las conseguiremos al derrotar al Delen Algo que hace que pasar el juego se vuelva un objetivo y no una consecuencia Por lo que los mods como este aumentan mucho la calidad de nuestra aventura Y las ganas de querer derrotar al dragón por supuesto Además como dato adicional El peto de dragón puede ser combinado con elitras Lo que nos otorgará el poder utilizar las alitras junto con nuestra pechera Vamos, un pedazo de mod Efective es un mod que nos otorga algunos efectos visuales vistos en el trailer de la 1.18 Como por ejemplo el splash del agua al caer desde una posición alta O las partículas de espuma que vimos en las cascadas Todo esto por supuesto sin afectar apenas al rendimiento Lo que lo hace un mod perfecto para que nos otorgue momentos muy bellos y cinemáticos Y que sin duda alguna hace que el juego se sienta más actualizado Minecraft Dungeons es un juego con montones de ítems para coleccionar y utilizar en diversas batallas Como por ejemplo lanzas, dagas, armaduras Pero sin embargo en Minecraft solo tenemos un diseño para cada ítem Pues eso se acabó Ya que con este mod podremos conseguir las armas vistas en Minecraft Dungeons Además de otorgarle los mismos extras que en el juego original Por lo que cada arma es diferente y con sus propias habilidades Para poder conseguirlas deberíamos explorar las mineshafts o mazmorras del juego Algo que sin duda alguna motiva a que queramos seguir explorando para poder coleccionar todas estas fantásticas armas Y por último pero no menos importante tenemos Dungeons Armor Un mod igual que el anterior pero enfocado a las armaduras Porque tener armas está muy bien Pero las armaduras de Minecraft Dungeons son de otro nivel A partir de ahora podremos ir vestidos a la altura de nuestras armas Algo que sin duda alguna aumenta mucho la calidad de nuestro gameplay Level Z es un mod increíble que hará que nuestro modo de juego cambie por completo Ya que dispondremos de un nuevo sistema basado en niveles Que nos permitirá ir desbloqueando acciones tan básicas como el poder utilizar mesas de trabajo Herramientas, recoger cultivos a cambio de experiencia Lo que hará que nuestra aventura sea muchísimo más RPG y en definitiva más divertida Hago todos los días directos en Facebook Gaming con series llenas de mods Por lo que ya sabes donde encontrarme Link en la descripción Un saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego chicos Adiós